Tomé la decisión de que voy a ir a Miami Todavía no tengo cerrado 100%, nos faltan algunas cosas Pero bueno, decidimos continuar el camino hoy Sí, la verdad que sí, que obviamente tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver Pero por otro lado, después de haber vivido lo que viví, la salida que tuve El cual no quería volver a estar otra vez en la misma situación Y esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro Por así decirlo de alguna manera Quería tomar mi propia decisión pensando en mí, en mi familia Si bien escuché que se decía que la liga había aceptado todo Y que estaba todo bien para que vuelva Todavía faltaban muchísimas otras cosas que se den Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo al jugador Y la verdad que yo no quería pasar por eso Ni hacerme cargo o tener algo que ver con todo eso La verdad que ya se me acuestó de muchísimas cosas Que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona Y ya estaba un poco cansado, no quería pasar por todo eso Y bueno, la vez que me tuve que ir La verdad que también la liga había aceptado también que me inscriban Y al final no se pudo hacer Y bueno, tenía el miedo ese de que vuelva a pasar lo mismo Y tener que andar a la corrida también Como pasó, que me tuve que venir acá a París A estar en un hotel mucho tiempo Con mi familia, con mis hijos yendo al colegio Y todavía estando en el hotel Y bueno, quería tomar mi propia decisión Y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça Si bien me hubiese encantado No se pudo También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco Pensar más en mi familia Como decía recién, tuve dos años El cual a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba Tuve el mes ese que fue espectacular para mí Haber ganado el Mundial Pero sacando eso fue una etapa difícil para mí Y quiero volver a reencontrarme con el disfrute Con el disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día Y bueno, por eso fue un poco también la decisión de no De no dárselo a Barcelona Un poco sí, un poco sí Porque como decía recién La verdad que fueron dos años donde Donde yo no era feliz Donde yo no disfrutaba Y eso me afectaba a mi vida familiar Donde me perdía muchas cosas de mis hijos Del cole Yo en Barcelona lo llevaba, lo iba a buscar Acá lo hice mucho menos que en Barcelona O el compartir actividades con ellos Y un poco de decisión pasa por ahí también Por el volver a, entre comillas Reencontrarme con mi familia, con mis hijos Y disfrutar del día a día Como dije antes, gracias a Dios Tuve la suerte de haber conseguido todo en el fútbol Y hoy miro más allá de lo deportivo Que también obviamente me interesa mucho Pero mucho más lo familiar Y el viernes tal, el viernes tal mío